En 1970 un joven escritor llamado Roberto Gómez Bolaños trabajaba en la agencia de publicidad de Arci, realizando los libretos del exitoso programa de televisión, cómicos y canciones, con Gaspar Enayne Capulina y Marco Antonio Campos Viruta. Cuando recibió una oferta de trabajo para unirse a las filas de televisión independiente de México, Canal 8, Roberto comenzó a escribir y actuar los sketches de El Ciudadano Gómez, junto con un espigado actor y locutor llamado Rubén Aguirre. A pesar del éxito que El Ciudadano Gómez alcanzaría, solo tres meses después el sketch fue enlatado. Sergio Peña, productor del Canal 8, integraría a Roberto Gómez a un nuevo programa de comedia que incluía actos de malabarismo, magia, baile y concursos. Era Sábados de la Fortuna, una emisión semanal con duración de ocho horas, en la que Roberto comenzó a escribir un sketch llamado Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, en el que se parodiaban las mesas redondas de análisis y debate a través de un singular grupo de geniales invitados, entre quienes estaban el profesor Rubén Aguirre y Jirafales. También estaba el ingeniebrio Ramón Valdés tirado al anís, cuyo personaje era encarnado por Ramón Valdés, hermano de las estrellas del cine mexicano, Germán Valdés Tintán y Manuel el Loco Valdés. Era un personaje que tenía problemas con el alcohol, de hecho simulaba que estaba tomando con la mano. Bárbara Ramson, actriz que formaba parte del elenco, había abandonado al grupo por lo que Roberto la sustituyó con María Antonieta de las Nieves, una actriz de baja estatura, pero de enorme talento. Pero a mí no me gusta la comedia, yo voy a ser actriz dramática. Yo estoy esperando mi oportunidad en telenovela. Te advierto, no sé hacer caras chistosas, no sé decir chistes, no sé hacer payasadas. Y me dijo ella, esto va a ser nada más mientras te salvo el problema, pero yo no me quiero quedar aquí porque yo soy actriz dramática, yo no soy comediante. En 1971 la aparición del personaje del Chapulín Colorado, creado por Roberto Gómez Bolaños, significó el fin del sketch de Los Supergenios de la Mesa Cuadrada. Casi simultáneamente, Rubén Aguirre quiso probar suerte en Telesistema Mexicano, por lo que abandonó a H Espíritu. Esto motivaría a Roberto a desempolvar un viejo sketch, en el que un niño huérfano sostenía un altercado con un vendedor de globos interpretado por Ramón Valdés. Es un niño que carece de muchas cosas, pero que lanza, a mi modo de ver, por lo menos fue mi intención, un mensaje de optimismo. Yo nunca pretendí que la gente creyera que éramos niños, sino que aceptaran que éramos adultos interpretando a los niños. Pero la sola presencia del chavo no podía mantener todo el peso del sketch, por lo que H Espíritu empezó a incluir nuevos personajes que provocaran situaciones y contrastes en torno a la figura del frágil niño. Roberto ya contaba con tres actores básicos, Ramón Valdés, María Antonieta de las Nieves y Rubén Aguirre, quien no tardó en regresar de Telesistema Mexicano a Canal 8. En El Chavo, Rubén Aguirre personificaría al profesor Jirafales, el mismo que había caracterizado en El Ciudadano Gómez, aunque transformado en un estricto maestro de escuela, al que sus alumnos sacan constantemente de quicio. En la escuelita era yo el que repartía la bolita, era yo el que decía, a ver, fulano, a ver, sultano, a ver. Tenía un maestro que, él aumentó a los cinco, porque decía, para los ta, 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 y él le hizo ta, 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 ¿no? Fue maestro mío en tercero de primaria, o en Celdado Rodríguez. Él fue el que decía ta, 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 y yo se lo copié. Mira, te faltó este, ¿por qué no lo rompes? A ver si me salen. Ta, 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 ta. María Antonieta de las Nieves caracterizaba a la pícara y traviesa Chilindrina, personaje al que Roberto había agregado más pecas en el rostro que las que tenía el chavo, como una forma de identificación mutua entre ambos personajes. De acuerdo con el diario de El Chavo del Ocho, la madre de la Chilindrina había muerto durante el parto, y su padre era don Ramón, el holgazán, inculto y comodino inquilino de la vecindad, caracterizado por Ramón Valdés. Todo el mundo que nos conoce dice que todo giraba alrededor de tu papá, ¿no? ¿A quién le cobraban la renta? Pues a tu papá. ¿Quién le pegaba a Florinda? A tu papá. ¿De quién era hija la Chilindrina? A tu papá. ¿A quién le hacía maldades el chavo? Pues a tu papá, ¿no? Por ese tiempo en uno de los estudios de Canal 8 se realizaba La Media Naranja, una emisión de comedia en la que destacaba a una actriz de nombre Florinda Mesa. Hacía yo monólogos cómicos, una señora en un lavadero que criticaba el mundo y corregía el mundo desde el lavadero, lavando, hablaba a la cámara, y se quejaba del mundo y corregía el mundo. Una señora ama de casa con el pelo prendido así, mal. Roberto ya me había visto en pantalla siendo el personaje ese de esa señora, ¿no? Desde el principio, Florinda dio muestras de profesionalismo al renunciar a su aspecto juvenil y belleza para encarnar a una mujer madura, descuidada y siempre malhumorada que llevaría por nombre Doña Florinda. Doña Florinda es una persona que es terriblemente, villana con Ramón, con Don Ramón, pero por otro lado tiene un aspecto romántico muy cursi, ¿no? Muy dulzón. Mi papá le contaba que le decía, mira, tú suéltate, tú, por ejemplo, con la cachetada, ¿no? Tú aviéntame la cachetada y si yo no me quito, pues ni modo, porque sí se veía muy falsa, ¿no? No, 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 no me quito. ¡Oiga, oiga, oiga! ¡Me apete, chavo! ¡Me apete, chavo! ¡Me apete, chavo! ¿Qué viejos are you? Viuda de Don Federico Rico, marinero de profesión y con quien procreó a su hijo Federico, Doña Florinda vivía perdidamente enamorada del profesor Jirafales, quien nunca dio a torcer su brazo en cuestión de matrimonio. ¿Pero no gusta pasar a tomar una tacita de café? No será mucha molestia. ¡Ay, no ninguna! Pase usted. Después de usted. ¡Ay, profesor! Pero en quien verdaderamente se desvivía Doña Florinda era en su hijo Federico, un niño presumido, engreído, caprichoso, díscolo y envidioso, interpretado por Carlos Villagrán. ¿Tú qué me dices en qué termina? ¿Y yo que te apago este cigarro en tus cachetotes? ¡Ajá, ajá! ¡Por qué la sacó! No, no, permítame un momentito, yo ya le puedo explicar todo. ¡Sí, usted me... ¡Oiga, mamita! ¡Tesoro! ¡Mañe! Roberto había conocido a Carlos Villagrán, conocido en aquel entonces como Pirolo, durante una fiesta en la que, junto con Rubén Aguirre, realizaba un simpático sketch, dando vida a un muñeco de ventriloquo. Carlos Villagrán se sentaba en su rodilla y hacían una minca de muñeco y de ventriloquo. Era muy chistoso. A una dama le pedí prestado un lápiz de ceja negro y le pinté a Pirolo dos rayas aquí, una aquí y otra acá. Villagrán poseía una cualidad física poco común. Hablaba con los cachetes inflados. Busqué el traje de marinerito y como siempre tuve entrada, me busqué una gorrita, me saqué pelo mismo, pelo de... pelo mío y lo hice un cuernito, así lo puse encima de la visera y todo. Y empezó a entrar unos cachetes y peló a los ojos. Le digo, ¿qué cabe así? Bueno, pues empezamos a hacer el programa. Una vez le dije, chusma, chusma, dice, eso me gusta. Y se puso ya como rolinga, como estar repitiendo cada tanto, que vente, solamente juntos, que está chusma, chusma, chusma. Salió de mí. El cállate, cállate, que me desespera, salió de mí. Una vez que empezó a decir, cállate, 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 y le gustó mucho. Palabra de hombre. Palabra de hombre. ¡Ah, ya cállate, 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 que me desespera! ¿Por qué no me tienes paciente? ¿Cómo voy a llorar cuando tenga que llorar? Tenía un sueño guteral que me había descubierto que era un perico, ¿no? Que hice imitar a un perico y le decía... Dije, ah, caray. Entonces... Se lo puse. Aquí está tu globo. Ah, gracias. Con sus cachetes inflados, Kiko se convirtió en la contraparte del chavo, ya que mientras uno enfrentaba la pobreza, ilusionado por una torta de jamón, el otro poseía cierto nivel social y la absoluta atención de su madre que lo complacía en todo. Y así empezamos a ser el chavo del ocho, nada más con Kiko, la chilindrina, el chavo y don Ramón. Eran los únicos cuatro personales. Pero solo unos meses después, y debido al gran éxito que alcanzó la serie, comenzaron a surgir nuevos personajes como el señor Barriga. El personaje del casero, del cobrador, de la renta, se fue incrementando paulatinamente. Y dadas mis características físicas, fue entonces que lo que tuvo un nombre. Primero el señor Barriga. Y programas después, fue el nombre completo de señor Barriga y pesado. Edgar Vivar interpretaría además a otro personaje con características infantiles, Ñoño, el obsesivo e inocente hijo del señor Barriga. Yo ni de tener unos jackets para remarcar esa desproporción que tienen los niños de nueve y diez años cuando les empiezan a salir los dientes y la cabeza acaba de crecer. Al grupo se agregaría a Angelines Fernández, actriz argentina que había trabajado en algunas películas mexicanas y que, igual que Florinda Mesa, aceptó transformar su apariencia en la de una mujer mayor, solterona, quisquillosa y fea, a quien los niños llamaban la Bruja del 71, vivienda que ocupaba en la vecindad. Y tú, chavo, como te decía, si hay alguien en la vecindad que parece lagartija... Es esta. Efectivamente. Y no voy a permitir que... ¡Ay! ¡Ay! La Bruja del 71 se llamaba Clotilde, pero pocos la llamaban por su nombre. Estaba tan enamorada de Don Ramón que se desvivía por él haciéndole regalos e insinuaciones amorosas para conquistarlo. Se estima que en 1975 el chavo era visto semanalmente por más de 350 millones de televidentes en diversos países. Esta popularidad hizo que el reparto realizara su primera actividad internacional por Sudamérica actuando, cantando y bailando en vivo. Jimmy Caiza, American Noticias.